Música Anoche la iglesia Nuestra Señora del Carmen de Iquique fue víctima de un ataque incendiario Según relataron los vecinos, un hombre roció el frontis del edificio y luego le prendió fuego Asustados, llamaron a carabineros Estos mismos testigos que son vecinos del lugar extinguieron el fuego con paño y agua Las marcas existen, hay restos de humo, de huyín en los muros Y obviamente lo más importante es que no hay daños mayores Ahora la preocupación de la policía es saber quién fue el responsable Y ya analizan algunas pruebas que puedan dar con su paradero Estamos en materia de investigación, es por lo mismo que se han levantado estas muestras Se siguen analizando conjuntamente con personal de la SIP Algunas imágenes de las cámaras de videograbación que existen en el lugar Para poder establecer si es que podemos identificar a las personas que hicieron lo que ocurrió Las muestras recogidas serán entregadas al Laboratorio de Química Forense de Carabineros Para que determine con qué líquido se intentó quemar el edificio Y ver si así se obtiene alguna nueva pista